vamos a hablarle al amigo a ver qué es lo que los que viene vendiendo ahí buenas tardes qué es lo que vende disculpe mande a cómo lo da usted de dónde viene usted espérame tantito mire le voy a dar una aportación económica qué tiempo usted para llegar de peñoles en carros dos horas dos horas unas 7 horas este viene usted solo son los que vienen caminando allá atrás no así oiga a ver cómo es su producto a ver cómo no me lo muestro este es el oculto y traen bastante a vender un costal y medio pues y como apenas comenzó a vender hoy en la mañana está bien pues siga ofreciendo su producto esperando pronto lo termine cuídense hasta luego ya se fue el amigo pues como les digo mis amigos no es tan difícil encontrar personas como ellos y seguiremos aportando con estos apoyos económicos además personas que que lo necesitan aquí en nuestra bajanca saludos esperen un próximo vídeo